Música Hey papá, estoy bien aquí, es solo que no confío en Blas aún No me siento segura, estoy cerca de él Música He robado terreno ajeno y eso aún no afecta mi salud mental, jajaja Música Cido, si me llego a enterar de que estabas enseñándole a nuestra hija a cazar serpientes Te pido un latrillo por la cabeza, te trae a conocer a Luciferra en persona Música Buenas noches, Cecilio Tu padre quiere hablar contigo, por favor de ahora Música Música He vivido tanto tiempo con Blas que he perdido la noción del tiempo de tener familia y amigos ¿Quieres ser mi amiga? Música Música ¿Es terror en el territorio ajeno? Que chorras que sos Música Hueona Música 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 Música